Yo sabía como derribar tus aviones, sabía en las prisiones encontrar la salida Todo y esto más sabía, pero en otra vida Yo sabía bien como infiltrarme en tus naves, sabía como y cuando detener la caída Todo y esto más sabía, pero en otra vida Nena, no sabía de tu alma de Kamikaze, ni de Akena, Toro, Bretón y Descartes Nena, no sabía que tus piernas eran tan audaces de la clase B No me acuerdo de todo, pero recuerdo el paisaje Embarrados en dos por siglos fuimos salvajes Sé que fue en otra vida, hoy solo hay días infames Lo que queda es un cuadro de una oficina que arde Yo sabía como conquistar este mundo, sabía desarmar tu corazón en segundos Todo y esto más sabía, pero en otra vida Yo sabía quién me iba a llevar al infierno, sabía protegerte cuando solo había invierno Todo y esto más sabía, pero en otra vida Nena, no sabía que escondía a su policía en el baúl del Ponte Aclemas Nena, me faltaban esos que a vos bien se te veía Nena, no sabía que tus piernas eran tan audaces de la clase B No me acuerdo de todo, pero recuerdo el paisaje Embarrados en dos por siglos fuimos salvajes Yo sé que fue en otra vida, hoy solo hay días infames Lo que queda es un cuadro de una oficina que arde Nena, no sabía que tus piernas eran tan audaces de la clase B Nena, no sabía que tus piernas eran tan audaces de la clase B No me acuerdo de todo, pero recuerdo el paisaje Embarrados en dos por siglos fuimos salvajes Sé que fue en otra vida, y hoy solo hay días infames Lo que queda es un cuadro de una Argentina que arde, que arde La gente no sabía que tus piernas eran tan agón Te amo, 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 te amo Tapa de todas, pero recuerdo el paisaje Gracias.